Muy buenos días, soy la obstetra Edita Castañeda Calderón, trabajo acá en el puesto de Salud San Jacinto. Y sí, bueno, el cáncer de cuello uterino, en primer lugar, es una enfermedad neoplásica, una enfermedad que si no se detecta a tiempo, puede conllevarnos a la muerte, ¿no? Es una enfermedad mortal si no se identifica. ¿Y cómo se puede detectar el cáncer de cuello uterino? Bueno, el cáncer de cuello uterino, estamos ahorita con dos procedimientos para detectar la presencia de células malignas a nivel del cuello uterino. Uno de ellos es la toma de papá Nicolá, que es un procedimiento sencillo, rápido, no se demora mucho. Es la detección de células, se toma una muestra a nivel del cuello uterino, se manda al laboratorio, patología, y ahí dentro de 15 días, a lo mucho, o un mes, nos están enviando el resultado. Ese es uno de ellos, ¿no? Que se puede hacer cada año, una vez al año, en toda mujer que ya ha tenido una vida sexual activa. El otro procedimiento es el IVA. Es un procedimiento mucho más sencillo, mucho más rápido y más moderno. IVA es inspección visual con ácido acético. Es una solución que nosotros como personal de salud lo manejamos. El procedimiento también es la misma posición de la toma de papá Nicolá. Se toma, se coloca a nivel de cuello una solución y el resultado lo estamos dando en un minuto a dos minutos. ¿Actualmente esos dos tipos de exámenes se hacen aquí en el puesto de salud? Sí, actualmente lo estamos realizando acá en el establecimiento de salud, desde más o menos el mes de noviembre el IVA. Y el Papa Nicolá, sí, todos los días, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero el IVA ya lo estamos haciendo. El año pasado fue a nivel de campaña, en el mes de diciembre. Todo el mes de diciembre se realizó como campaña. Todos los días que yo estaba acá en el establecimiento lo realizaba. Pero a partir de ahora, en enero, sí lo estamos realizando en toda la consulta. O sea, todos los días, no necesariamente como campaña. Y díganos, ¿para uno poder reconocer o tener algún tipo, tiene algún tipo de molestia con el cáncer de cuello uterino? Como sabemos, el cáncer no nos avisa. El cáncer es una enfermedad en la que se dañan las células sanas de nuestro cuello uterino, en el caso de las mujeres. Como existe en otro tipo de cáncer, ¿no? Sabemos que es el cáncer de estómago, el cáncer de próstata, que son enfermedades silenciosas. El cáncer en sí es una enfermedad silenciosa, que va avanzando poco a poco con el pasar del tiempo. Al inicio el cáncer no dice estoy acá, no se manifiesta, nosotros no nos damos ni cuenta. Ya el cáncer se hace manifiesto y presenta los síntomas o los signos ya cuando es un cáncer mucho más avanzado, ¿no? ¿Quiénes pueden desarrollar este cáncer de cuello uterino? ¿Cuáles son quizás las causas por las cuales se presenta? Bueno, el cáncer de cuello uterino estamos propensas a todas las mujeres, ¿no? El cáncer no distingue edad, no distingue raza, no distingue situación económica. Para el cáncer estamos predispuestos todos. Pero sí existen factores de riesgo que predisponen a una mujer más que a otra, como por ejemplo el tener múltiples parejas, el haber tenido contacto sexual con varias parejas, el fumar, el usar un método anticonceptivo como es el método oral, es las píldoras anticonceptivas, por más de cinco años consecutivos. Tenemos también el antecedente de familiares con cáncer. Esos son los factores que nos predisponen a desarrollar un posible cáncer, ¿no? ¿Qué es lo primero que se procede a hacer cuando se diagnostica el cáncer de cuello uterino? Bueno, acá nosotros diagnosticamos, acá en San Jacinto, como establecimiento de salud, han sido pocos los casos que hemos diagnosticado, ¿no? Pero sí tenemos conocimiento que a nivel de las otras instituciones de salud, como es E-Salud, o ya pacientes que han sido diagnosticados en otras instituciones y reciben un tratamiento de neoplasia, sí tenemos. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? El paciente tiene que venir, se hace su toma de papanicolau y nosotros, al detectar los resultados patológicos con presencia de células malignas, derivamos a una institución con mayor resolución, como en el caso que es el hospital regional, ¿no? Nosotros acá podemos detectar, nos sale algún factor de riesgo y en el hospital nuevamente repiten la muestra, ¿no? Como son los especialistas, ellos ya verifican, diagnostican y si hay, si en la presencia de cáncer son derivados al IMA, que es el hospital de neoplasia. Usted nos hablaba de dos tipos de evaluaciones con las cuales se puede diagnosticar el cáncer de cuello uterino. El papá Nicolau nos dijo que se hace anualmente. El otro examen también se hace de forma anual. ¿Cómo pueden acceder las personas a realizárselo si están con alguna duda o si quieren simplemente hacerse un despistaje? Bueno, el IVA también se hace al año. Por tres años consecutivos descansamos, ¿no? Si no hay presencia de células, porque sabemos que el cáncer se puede todavía, por decir así, nos contagiamos del virus del papiloma humano, que es uno de los factores también que nos predispone a desarrollar un cáncer de cuello uterino. Y como lo adquiere esta mujer, lo adquiere a través de las relaciones sexuales con un varón. Entonces, esta enfermedad tenemos que derivarla, ¿no? Diagnosticamos el virus del papiloma humano y ya tienen que ser tratadas inmediatamente. ¿Aquí en San Jacinto sí existe la cultura, la responsabilidad, el hábito de hacerse anualmente estos exámenes o hay cierta indiferencia en la población? Para decirle así, cuando yo vine acá al establecimiento que ya ha sido hace más o menos cuatro años, la población todavía tenía esa decreencia de que el papá Nicolau era doloroso, era incómodo y no tenían todavía la cultura de realizarse el papá Nicolau. Pero con el pasar del tiempo he visto que sí, la población femenina está acudiendo bastante a la toma de papá Nicolau. Y al mes más o menos realizamos 50 tomas de papá Nicolau. En el caso del IVA, que ha sido en el mes de diciembre, hemos realizado un aproximado de 100 procedimientos de IVA. Entonces, eso quiere decir que sí, la población ya está siendo más cuidadosa, incluso con su salud, y está queriendo prevenir lo que es la enfermedad del cáncer de cuello uterino, que como les digo, es una enfermedad mortal. ¿La recomendación final para la población, para las mujeres que quizás nos están viendo? Bueno, a la población femenina, y no solamente a la población femenina, sino a todas las familias de San Jacinto, es que inculquemos la salud a nivel de toda nuestra población, a nivel de nuestros hijos, hijas, que estamos propensos ahora a todo tipo de enfermedades. De repente, por factores que nos predisponen, como una mala alimentación, una mala... hábitos saludables. Entonces, tenemos que venir al establecimiento de salud a realizarse el despistaje de cáncer de cuello uterino y de todos los tipos de cáncer. También sabemos que el varón tiene que hacerse el despistaje a partir de los 50 años de cáncer de próstata. Entonces, nosotros acá los invitamos a que vengan al establecimiento de salud. Atendemos las 12 horas del día. Los procedimientos de Papa Nicolá y Iva estamos realizando todos los días en una atención de consulta externa, acá en el consultorio de obstetricia. ¿Y qué más? Invitarlos, ¿no? Si tienen el CIS, solamente vienen con su seguro integral de salud. Y si no, solamente pagan la consulta. El procedimiento es gratuito. Gracias. 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 Gracias.